hola a todos bienvenidos a esta serie de vídeos tutoriales de cómo tocar los temas de dama en guitarra les agradecemos por el apoyo que nos están dando en redes sociales gracias porque se están suscribiendo a youtube y le están dando like a nuestra página de facebook también les contamos que el tema que tuvo mayor votación fue no importa el tiempo así es que vamos a arrancar con este tema hoy ok amigos vamos a empezar con el arpegio de no importa el tiempo este este acorde está en mi menor con una novena que es fa sostenido entonces todos los fas que vamos a usar en el arpegio son fa sostenidos el arpegio comienza así ahora vamos a hacerlo despacio y con las notas sería mi si fa sol la sol fa sol fa mi sol do si do mi fa sol la sol fa sol fa mi si do re mi del del mi saltamos al si saltamos al si de la segunda cuerda mi si y del do al re de la cuarta cuerda el aire Do, Re, Mi Sonaría Mi, Si, Do, Re Mi, Mi, Si, Do, Re Y se repite Mi, Si, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Sol, Do, Si, Do Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Si, Do, Re, Mi Lo voy a hacer una vez más lento Mi, Si, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Sol, Do, Si, Do Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa Mi, Si, Do, Re, Mi Y se repite dos veces más Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido Se repite Ok, una vez que tenemos el arpegio vamos con los acordes y viene Mi, Mi menor Re mayor Si menor siete Do Nota de paso La menor siete Re mayor Sol Re Si menor siete Do y viene aquí Re Do disminuido siete y Mi bemol disminuido siete Para ir al arpegio entre Do disminuido siete y Mi bemol disminuido siete vamos a hacer un arpegio en forma ascendente y descendente De la primera a la cuarta cuerda y de la cuarta a la primera cuerda Entonces sería así vamos a hacerlo lento Y continuamos Siguiente estrofa Y en el Sol mayor Re mayor Si menor siete Do mayor Nota de paso La menor siete Re mayor Sol Re Si menor siete Viene Do y Re mayor Viene Do otra vez Re mayor Si menor siete Mi Re Do Re mayor Y te quedas Y te quedas en Re Sol Re mayor Do Y Re mayor Otra vez Se repite Sol Re mayor Do mayor Y Re mayor Y a continuación vamos con el coro ya con distorsión y acordes de poder Mi Mi menor Re mayor Do Re Si Y mi otra vez Re Do Re Si La frase del puente para salir del coro seguiría la siguiente tenemos el MI FASOL todos los FAS son sostenidos FASOL DO FASOL RE SOL SOL FA FA SOL LA LA SOL FA SOL y otra vez podemos hacer esta nota de paso SINGO y después el RE MI BEMOL disminuido 7 puedes completar así y ya sin distorsión el MI CON FA SOSTENIDO